A ver si ahora sí ya quedó, si no se nos pone el brinco, si nos da... A ver, ponle tú. Ya regresamos. Ah, ya. Parece. Parece ser que esta cosa ya... Ah, mi madre. Dale. Hola, mi madre. ¿Quién sabe qué nos pasó con él? No podíamos activar el chat. Ah, ¿no se veía el chat? No. Y pues para nuestras reuniones es impresionante el chat. Hola, mi madre tan chula. Mariana Schendel. Roxalana. Lupita Leiva. Nancy Esquivel. Blanca López. Nancy Aguilar. Lupita Lomelí. Mariana Schendel. Elis G. Hola. La hermanita. Jaleida. La hermanita del otro pueblo. Rosa García. Yo tomando cafecito y viéndolas, de repente me sacaba. Pues, ¿qué crees? Que nosotros también, mira, te voy a enseñar mi taza. Llegó la vacinica. Sí, vacinica. Dama de negro, hola. Otra vez llegaste temprano. Qué bueno. Hoy tenemos mucho que festejar, amigos. Queremos darle las gracias, sobre todo, porque ya llegamos a los 10 mil que queríamos, ¿sí? Para comenzar. Porque siempre vamos a estar pidiendo más y más y más y más y más y más y más, ¿verdad? Exacto, exacto. Les pusimos ese pizarrón de ahí atrás porque estamos festejando el canal por los 10 mil. Ah, claro, ya llegamos a los 10 mil que vamos a comer. Ya vas a ver, mi madre tan chula ahorita, ya que lleguen más personitas. Por lo pronto, la tía Claudia ya está su comida calientita ahorita. Esperemos que no se tarde ni mucho. Hola, Nancy Aguilar, Brenda Mayoral, Mariana Schendel, Carolina González. Brenda Mayoral. Hola, tía. Hola, Brasil, preciosa. Brasilia. Hola, chiquita. Claudia, Xiaomi, mi tocallita Claudia Luna. ¿Dónde está nuestro querido Luciano Figueroa? Ahorita llega de andar de chismoso. Ya ves que ni se le da. Ni se le da. Ni se le da. Hola, mis chulas. Chulas, chulas. Viviana, Viviana, ¿ya andas por ahí? Estel Santi, muchas gracias. Estamos de festejo, amigos, hoy. Nora, Lupita. Ya llegamos ahí. Ay, mira, ahora sí, ya llegó Anika. Oye, Anika, y mi novio, ¿qué pasó? Lo estoy esperando, ¿eh? A ver si un güero me sale mejor que el moreno. Digo, pues, total, no hay que cambiar ahora de color. Chami. Pati, te ves hermosa como siempre. Ay, gracias. Saquen la vacinica. Ah, pero, pero, por supuesto, ya llegó. Ya está aquí. Yo me traje. La tía Clau me preparó la mía también que no está tan chiquita. Miren, dicen que del tamaño del sapo en la pedrada. Así es de que, pues. Ah, entonces yo soy un sapote. Yo también soy un sapotote. No, no llegaste tarde. Toma, mamá. Mande, mamá. Hola, Pamela. No, no llegaste tarde. Sí. Sí, ya está. Ya estamos en edición normal. Vuelva a entrar al canal, mami. Ya estamos ahorita, sí. Es que no, pero tiene que como que reiniciar otra vez porque no podíamos abrir el chat. Por eso fue eso. Gracias. Sí. Sí, mami, gracias. Hay que saludar al mando supremo de las Fuerzas Armadas, amigos. No nos ponen. Nos avientan la chacla. Nos avientan la chacla. Todos se burlan de mi, de mi minita cita. Oye, llegó. Hola, Julia. Hola. Así es, Nancy. Es que ella pensó que no habíamos visto y quería reportarnos que no se veía. La mamacita también. Es como les digo, siempre cuando les mandan saludos a la tía Claudia, a la mamacita, siempre están al pendiente. Todas estamos al pendiente de ustedes aquí en su casa. Julia, un abrazo corazón. Dice mi madre tan chula. Ay, mi madrecita tan chula. Bien preocupada. La quiero mucho. Sí. Ya oíste, mamá. Mi madre tan chula te manda un besote, mamiringa. Para comenzar, vamos a, va a presentarles la tía Clau. Yo quiero una cocina igual. Esa taza es mía. Su comida de la tía Clau es una receta que más adelante les voy a contar. Y como siempre, a mí me toca la tragazón. A ver, amigos, va a la movedera, primera movedera, primera movedera. Son unas tortitas de pollo rostizado con salsita y un poquito de arroz, ¿sí? Esas, ahorita a ver la tía Clau que les platique cómo están. Haré el esfuerzo. La tía Clau va a dar la demostración. Evidentemente voy a tener que esforzarme por ustedes. ¿Sí? No más por ustedes. A ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué. Ahí te voy. Pues total, ¿no? Ya Dios me puso en este camino, dice mi madre. Pues tú dale. A ver. Tú dale con todo. Les vas a describir a los amigos cómo está la tortita y la salsa. Espérame, espérame. Tú tranquila, yo preocupada. No me presiones, Pati, porque si me presionas, me apendejo. A ver. A ver, platícales a qué te sabe. Ahorita les describe, ¿sí? Despacito. Ay, qué sacrificada, dice Nora. Ándale, Shomu, pues échate, vente para acá. De Yanira Oseguera le manda saludos a la mamacita Gloria. Ay, Diego, cumple veintiún años tu hijo, Aleida. Guau, felicidades. Ah, no, no es su hijo. ¿Es tu hijo? Sí, porque Diego se llama su esposo de Aleida también, ¿no? Creo que sí. Sí, creo que también. No, o David. Hablamos medias perdidas a Aleida, ¿eh? Ya sabrás qué es ustedes, pero el alemán quiere todo conmigo. Ahorita viene con todo. Que se aguante, que me dé chance de un ratito más. A ver, diles, diles. Aquí está Maritza Morales acaba de llegar y dice que qué estamos, que qué estás comiendo. Yo ya comí, pero ella apenas lo está comiendo. Es una torta de pollo rostizado en salsita verde con un arroz blanco. Y la verdad le quedó muy, muy, muy bueno. Muy bueno. No está ni picosa la salsa ni nada. Está muy buena, ¿eh? No. La salsa, amigos, está hecha de una manera muy particular. Tiene una calabacita verde en lugar de cilantro. Está bien rico. Fíjense que esta preparación se me ocurrió buscando, por ejemplo, ya ven que luego los fines de semana regularmente algunas personitas, porque no vino, sí, Diego es su hijo y David es su esposo. Ya ves, empieza con D también. Perdón, amigos. Entonces, les decía yo que pensando en que luego nos queda un poquito de carnitas, puede ser carnitas, nos puede quedar este pollo rostizado. Como los fines de semana realmente regularmente la chacha no va a trabajar. No va a trabajar. Entonces, regularmente son los días que, pues, luego quedan que un poquito de pollo rostizado, que un poquito de carnitas o no sé. Entonces, estas las hice crecer de una manera muy particular, porque luego como queda poquito y ya no alcanza para los demás, pero vamos a hacer que abunde. Entonces, esa receta y ese tip. Tú sigue hablando, yo sigo cagando. Se lo voy a poner en esa receta cuando se las comparta. Tú habla y yo como. Tú habla y yo como. Tú sigue. No, hombre, ¿cómo quisiera que estuvieran aquí nomás para que vean? Ajá. Está bien bueno, mamá. Apenas vas a hacer de comer, Vivi, ya se te hizo muy noche. Ya vas a hacer cena, esa ya no es comida. Exactamente. Mmm. Ajá. Vas a ver cómo las preparé, Julia. Estas tortitas están hechas. Y esta idea puede ser si les quedó un pedacito de carne de res, de falda, que la deshebren o el pollito rostizado, o carnita de puerquito, o no sé. Van a ver cómo queda bien, Ricardo, ¿verdad, Clau? Ajá. Tú habla, tú habla. Y luego, Nancy F. se está comiendo unas tortitas de pollo rostizado. Mole de olla para este frío. Está haciendo frío, Vivi, ¿a quién nos estábamos asando? Mucho calor. Apenas cayó una, le di una regada de osito aquí a la zona, llovió un poquito, pero luego nada más alborota el calor, porque ni llueve con ganas, y nada más así. Nada más alborota el calor. Laura Zamudio, hola. Hola. Está bien rico, por eso no estoy hablando. Ustedes hablen. Ustedes, híganle. ¿Mientras yo? Dale, Nora, ya te entendí. ¿Qué? No leas. Bueno, lee, pero no salta. ¿Qué? Ah, pues mándame una, Nora, no seas mala ahora. Pero de la que, de la mía, ¿eh? De lo que me gusta a mí, por favor. Bueno. De las fotos, ¿qué cosas? ¿De cuáles fotos, dice Nancy? ¿De cuáles fotos, chiquitita? Está lloviendo en Guanajuato. Ajá. Mira, ya entra en el pantal, cayó, se cayó el cielo. Aquí sí, sí. Nada más que obisnó un ratito. Pero ya se quitó. Y si la tía come de tan a gusto que parece que estuviera quitando antojo de embarazada. No. Antojo madera. ¿Dónde hay madera? Ni más, no creo. Ni más. No. No, no, no. Nora dice, ¿con nieve o sin nieve? Ándale. Soy Juan Orozco. Cuando como, no conozco. Golosa. Bueno, amigos, vamos a entrar en materia del chisme que pusimos hoy de título, ¿les parece? ¿Quieren que comencemos el chisme? ¿Sí? Quiero preguntar por María Barrera. ¿Se acuerdan, amigos, que su esposo de María Barrera lo iban a intervenir y le iban a hacer un trasplante, si no mal recuerdo? Sí, de riñón, ¿no? No le he visto. Y yo... Este es el último, ya me voy a, ya voy a poner al corriente, espérenme. En el video de Diri, yo le puse un comentario preguntándole, pero no, no vi respuesta. Y estoy pensando en ella, sí. Me te ve muy lindo. Sí, Shami, gracias. Es que tenía mucho calor hace rato y mejor decidí levantarme el riñero, porque no, yo luego con el calor y nada más estoy con el pelo a darle duro y dale y choca. O sea, no, sí, fíjense que no aguanto mucho traer el pelo así, amarrado acá. Porque al ratito ya me duele, me duele la cabeza, me duele aquí, porque como lo, lo levanto todo, al ratito ya me duele aquí, ¿verdad, Clara? Me duele la cabeza. Ay, Lupita, sí, sí supe, me, me, me avisaste, lo siento mucho, amiga. Sí, Lupita, pobrecita, tú también, corazón. Lo siento mucho. Un abrazo, mija. ¿Ya lo aceptaste? ¿No lo has aceptado a Dama de Negro? Pues tú, esa es tu chamba, Facebook. Oh, caray. Le cedí los derechos del Facebook a la tía, Clara, porque ella está más activa. Pero es que luego yo ya no sé si es en el mío o en el del... Mira, Julia, ¿cómo le dice? Mi bella genio. Sí, me peiné como mi bella genio hoy, miren, me hice una... Yo nunca me recogí el pelo mucho, pero ya no. Mira, dice Nora, yo nunca he sido de buscar nada en el correo, lo dejo abierto y vi las cartas de... ¡Uy, Nora! ¡Qué la canción! A ver, ¿quién más? Sí, Dama de Negro, Clau se va a ocupar de aceptarte. Ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy. ¿Esto es el primero tu nombre o el mío? ¿Patty y Clau? Patty y Clau. Patty y Clau. Y luego, ¿eso fue en tu primer matrimonio, Nora? ¡Híjole! Aquí en Houston ha llovido casi todos los días de mayo y hay posibilidad de lluvia para todos los siete días. Sí. Énchale a papacho a Lupita Lomenía, amigos. ¡Oh, no tengo señal! ¿No? A ratito, a ratito se ocupa la tía Clau de, de, de darte, de, de recibirte, Dama de Negro, ¿sí? Ahorita que acabemos el chat. No, y más bien cuando regrese de los gordavics, como le dice ella. Manitas arriba, amigos, ándenle. Ándenle, ándenle, manitas arriba. ¿Sí? Ahora sé que les adorné la pared a mis niños y ahí está mi ardilla. Pero no me deja entrar. Ahí está la ardilla, amigos, viéndonos a todos, ¿eh? Y con sus ojotes. Yo vi la de mi esposo, pero dice que es violar su privacidad. ¿Quién, quién, quién, quién? Ah, ya no vi. Espérate. Aquí agarra despacito, ¿eh? Yo revisaba el teléfono de mi esposo, pero dice que es violar su privacidad y que es inseguridad. O sea, yo difiero, es bueno saber todo lo, todo del otro que piensan. No, yo digo que no, Nadia. Yo digo que no. Acuérdense, es eso que dicen que el que busca, encuentra. Y desgraciadamente, luego hay veces que sin buscar. De todas maneras. Encuentra uno cada cosa. Te digo dónde viví, no sé dónde lo metí. Lo guardé también que no lo encuentro. Pero ya te aseguro que para el próximo amigo ya lo vas a mirar, ¿sí? Yo a un ex novio le encontré conversaciones sexuales con su amiga. ¡Híjole! ¿Quién más? Cuenten, cuenten, amigos. A ver. Yo a un ex novio le encontré conversaciones. Ah, es la que tú dijiste, soy Brenda, cuéntenme el chisme. Soy hija de Maritza. Muchas gracias, Brenda. Gracias, Brenda. A ver, cuéntenme, cuéntenme. Estamos, estamos, estamos de chismosas. Queremos saber qué han encontrado en los teléfonos. Las que buscan, ¿eh? A ver, cuéntenos. Híjole, mana. Gabriela Rodríguez, mil abrazos. ¿Cómo estás? Cocina con Ángel. Ay, amiga Gabriela Rodríguez. Ya. Para que no se me enojen. No se me engorilen, amigos, ¿eh? Sí, no se enojen. No se me enojen. Esto es para divertirnos y estar de buenas y estar positivos y contentos y desestresarnos y olvidarnos de todas las cosas gachas que nos encontramos por ahí en todos lados. Yo sé que siempre hay eso, el tache, pero aquí no queremos taches, ¿sale? Mira, dice Anika, dice, creo que si uno no tiene confianza en su pareja y vive dudando, entonces, ¿para qué seguir exactamente? Es bien difícil, amigos, realmente eso de los galanes. Ya ven yo qué suerte tuve, tuve suerte de perro, ya les, ya van este, ya van dos historias. ¿Tienes que les platico? Ah, ¿me callo o le sigo? ¿Para dónde vas? Por ahí tienes otra historia que les cuento. ¿Qué más hay? Cállate. No, no, no me calles. Cuéntale, pues yo no puedo, yo no tengo historias porque duré con uno treinta años, no manches historias, ¿de qué voy a contar yo? Ay, me van a decir los amigos que yo sí anduve de lingol y lingua. ¿Y? ¿Y? Bueno. Anduve de lingol y lingua en búsqueda, pero no encontré. Y ustedes me dicen, ¿qué por qué no me doy otra oportunidad? Que estoy guapetona. Soy guapísima, amigos, gracias. Y si no me lo digo yo, ¿quién más, verdad? Pero eso de estar buscando o estar en espera de, como que ya, chuli, ya, ya, yo intenté, se los juro varias veces, pero no me salió. Ándale, Brasilia, dice, a ver, ya les alborotaste la hormiga a los amigos, así, órale, órale. No, pues es que, es otra historia que puedes contar, chiquitita, otra historia que puedes contar, la de allá de, de allá de. Sí, pues nada más tuve cuántas, de allá de, pues, que yo sepa tres, y nada más has contado dos. Sí, nada más me falta una. Te falta una. Ya sé cuál, pues si no hay otra. Porque, este, bueno, no, en realidad fueron cuatro, pero lo importante, lo importante, ya saben quién es. Sí. Entonces sí fueron cuatro. Entonces te falta una, mami, te falta una, Anine. Anine con el chisme, Anine. Ya lo regué, ya. Te voy a ahorcar. De una vez que escupa. Escupe, no, 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 no les voy a escupir aquí, les voy a escupir en otro chisme. Anine, así como el que se los hice. Porque también, no es nada más de platicar un ratito y ya que tengo que hacer este, tengo que hacer un recuento de los daños, como vulgarmente dicen por ahí, para acordarme, porque ya tiene mucho tiempo. Les cuento, les cuento, les cuento. Ustedes cuéntenme. Ahorita vamos con el chisme del, del, del título del, de este en vivo que pusimos, ¿va? Y lo del otro chisme que acaba de abrir su bocota otra vez, la tía Clau, ese se los voy a, a poner como el otro. Híjole. A ver tú, afloja lo que les ibas a platicar. ¡Oh, coroy! Del tema del título de hoy. ¿De qué? ¿Qué les vas a platicar? El que busca, encuentra en el tema. Pues ya les dije, el que busca, encuentra. Muchas veces, sin buscar solito la información, mira, llega así, solita llega, solita llega la información. Pero ya cuando encuentras cosas, aguas, compadre, porque te puedes llevar. Mi abuela decía, el tercero es el vencido, si no, no hay quien se abombre. ¡Esa es la actitud, Brasilia! ¡Esa es la actitud! ¡Mira esta Maru! ¡Ay, Maru! ¡Hola, prima! ¡Hola, prima preciosa! ¡Híjole, la prima! A ver, Maru, tú, tú, dinos. ¿Has revisado alguna vez el celular de alguno de tus nenes? Anané, habló de información, prima. ¿Por qué eras bien no viera? ¡Uy, yo me acuerdo! No, pues uno que es chula, chula y re bonita, y cuando fueron, cuando tuvimos nuestros buenos años, amigos de juventud, pues bueno, pues se nos acercaban muchos moscones, y guajolotes, y unos sopes, este, todos, este... ¡Uros apuros! Muchos apos. Le dimos beso a muchos apos y nunca se volvieron príncipes, entonces puro, puro, este, chinche se me acercó. ¡Hola, mijo! ¿Es Francisco? ¿Cuál Francisco? ¿Paco? ¿Ah, sí? ¿Eres tú, hijo? ¿Eres tú, Francisco? Ahí anda, Paco. Si eres tú, dame una señal. ¿O quién eres? A ver. Pues se apellida. Como te dijo, yo creo que se ha de ser el mismo. Hola, soy nueva aquí. Saludos desde Nuevo México. Janet Ramos. Bienvenida, amiguita. Ah, muy bienvenida. Denle la bienvenida a Janet Ramos, amigos, dice esta chiquitita que es nueva aquí en el canal. Así es de que echenle una bienvenida. A los rorros hay que checarles todo, hasta en aceite. Que no tengan escurrimientos nasales, amigos, y nada de lo demás. Ay, yo me fui muy lejos. Híjole. Dice Adriana, hola, Pati, con todo respeto. Con todo respeto, usted me recuerda mucho a mi mamá, pero mucho, dice. ¿Por qué, Adriana? A ver. Si es el Paco, dice. Si es mi hijo. Sí. A ver, platiquen, amigos. ¿Quién le revisa el teléfono a la contraparte? Esmeralda. A ver, ya no entendí, Julia Juárez. Dice, sí, tía Clau, pero con un turco, ruso o noruego. El que quieras, pero que sea bien, que sea, que esté bien buenote. Bien agarrable. Y que tenga, y que tenga buenos sentimientos sobre todo. Aparte de las joyas de la corona. Yo me fui, yo me fui. Aparte de las joyas de la corona, que esas son imprescindibles, bueno, ese y ese es otro punto. Que cuente la tía Clau, tal vez tiene sus guardados. A ver. ¡Mmm! 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 Que tengo guardados, que a ver, ven, 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 aclarando eso. Mira, Janet, no sé, ella, ella sí revisa celulares. ¿Y qué te has encontrado? ¿Has encontrado taches? Pero revisa celulares porque te dedicas a revisar celulares o por qué. A arreglarlo de tu casa. Inclusive que puede ser también, ¿no? Hola, César. Hola, César. Qué bueno que estés aquí. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Exactamente, Anika. Yo no, yo, 30 años que pasé, 30 años que pasé y nunca le revisé el celular. Nunca le revisé el celular. Solitas llegaban las cosas cuando son buenas y cuando son malas o las llegan, sin una necesidad de buscar celular. Así es, Dios conmigo, dice, póngase gusada, no se me haga mensa. Uy. Que no te hagas araña, dice Vivi. No, yo ya soy. Y cuentes, dice. ¿Qué quieres que cuente, Vivi? Esmeralda and coffee. Tú revisas, pero sin que lo sepa, ¿y qué has encontrado? ¿Has encontrado cosas así de... Ah, dice, de mi casa y me encuentro cada... No, chucladas. Este, por ejemplo, Fabiola y yo, ¿le llega algo? Y luego les da, mira lo que me responde. Míralo. No, si yo te contara todas esas cosas, mi amiga me rompe el hocico. Y te deja... A ver, ¿a quién están? Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Exactamente. ¿A quién, aquí en Brasilia, a quién le dejó revisarlo? Anika. Anika, dice, yo llevo cuáles. Ajá. Y el respeto es mutuo. Pues eso habla muy bien. Mira, Julia, ya le entró a lo de la araña. A ver, arañita clau. A ver, a ver, afloja, afloja. Díganle, amigos, que afloje. Si te quieres divorciar, busca y encuentra. Si quieres seguir casada y feliz, solo confía. Pues... Y si le quieres romperlos o si quieres, pues también busca. Hola, Marisol. Hola, Marisol Martínez. A mí mi esposa me ha dicho, agarra dinero de cartera o busca tal cosa en el celular. Yo prefiero dársela y que él me dé el dinero. Y me dice, agárralo, flaca, pero no me atrevo. Pues está bien, está bien el respeto, pero debe de ser igual. Debe de ser en la misma magnitud. ¿No has encontrado nada, Esmeralda? Pues felicidades. Te habla Brasilia. Brasilia, este, mi esposo, pues, como que nunca, nunca tuve la curiosidad de... ¿De buscar? De agarrar, porque, o sea, lo dejaba ahí, pero me daba lo mismo. Yo al final ya no me dio lo mismo, pero me daba lo mismo. Ay, Dios, cállame el hocico. Tienen dos celulares a veces. Ay, este compadre, ya llegaste, Julio, ya te extrañaba. Si no dices una cosa, dices otra, pero igual. Esther, Santi, les voy a grabar. Y usted también afloje, Pati, con la tercera historia de su otro galán. Sí. Perdón. Está bien, está bien, está bien. Tú afloja más, ándale, a ver, afloja, afloja, afloja. Un poquito, aflójale a los amigos. Yo a mí reviso porque, como dice la tecla, el que busca, encuentra. Exactamente, exactamente, el que busca, encuentra. Pues, desgraciadamente, yo sí revisé al último y encontré muchas cosas que no debí de haber encontrado. Pero ya pasó, ya, ya. Así nada más, punto y aparte. Ajá, ajá. Berta Pacheco, hola, qué bueno que nos encontramos, amiguita. Berta Pacheco nos pone muchos, 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 muchos mensajes. Es muy amable, es bien linda sus comentarios también. Tiene muchos detalles también para Clau, también para la mamacita. Nos escribe mucho y es un gusto leerla siempre. Desde Chihuahua. Tenemos invitación para llegar a su casa de Berta Pacheco también. Oh, muchas gracias. ¿Cómo están? Estamos bien buenotas. Dice mi croata, dice, para estar en tonterías, pues, mejor me quedo soltero y de mochilero toda la vida. Y yo le digo que yo igual. Muy bien, Anika, qué bonito. Gracias, Berta. Si no te dejan revisar el teléfono, ¿algo esconden o tienen? ¿Pir? ¿Dónde están? ¿O tienen por ahí algo? No, es eso. Sí. Oh. Yo por andar revisando estoy soltera. Resulta que andaba con mi mejor amiga. Uh, 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 uh. Julio, no empieces con tus ondas. Mira, con tus ondas. Mi madre me dice. Intégrate a platicar bonito. Mi madre es tan chula. El día que yo le revisé el cel, encontré cosas muy fuertes. Yo también. Pero así es la vida. Ya, ya, yo ya, él está donde tiene que estar y yo estoy donde tengo que estar. Ya. Muy bien. Cuando me quieran visitar en San Juan del Río. Oh. La prima nos invita. Sí, yo sé. Pero no tenemos tu dirección, prima. Mándame tu dirección al cel y a ver, verás. Un día te caemos de sorpresa. Bueno, no de sorpresa te avisaríamos para que no nos vayas a dejar que a lo mejor no te encontramos, ¿verdad? Dice Berta Pacheco, jamás revisé el cel de mi pareja, respeto mucho. Pues yo también, jamás lo revisé. Yo también, yo siempre lo respeté. Siempre. Y él también, bueno. Pues luego yo le dejaba mi teléfono cuando me iba al Zumba. Ajá. Le dejaba mi teléfono porque tenía un jueguito que a él le gustaba y le dejaba mi teléfono ahí. Ahí, pues. ¿Qué? Búscale, pero ahí tú sabes lo que buscas. Ja, ja, ja. Es cierto. No, pues es que es. Dicen que el que busca encuentra. Y luego, si no tienes nada que ocultar, si no tienes nada que temer, ¿por qué vas a ocultar si no hay nada? Pues sí, yo sí le dejaba el teléfono. Yo me iba al Zumba y él se quedaba ahí. Conversaciones fuertes, sí tenía conversaciones fuertes, por ejemplo, con Fabiola, con mi madre. Chula. Ajá. Este, con Nité. Ajá. O sea, fuertes me refiero a que me cuentan intimidades que no se los pueden decir a otras personas. A eso me refiero. Sí, porque son pláticas de mujeres más bien, ¿no? Pero solo eso. Oye, el tema del Zumba. ¿Han habido muchos divorcios? Sí, Berta. Mi madre, no puedo ni siquiera ir al bendito baño, me cae. No puedo con mi alma. Pero la confianza está bien, caramba, es conseguirla. ¿Cómo consiguen esa? A ver, ustedes, aquí ya vi varias aquí que dicen que no hay inconveniente con sus parejas, porque a la hora que sea tienen también los accesos, las claves para ver los teléfonos. ¿Cómo le han hecho para que se dé esa confianza? Roxalana, él ya está descansando ya y mis hijos ven el en vivo. Ya están grandes, pero creo que eso ya es pasado. Ya fue. Ya se acabó. Lo que pasó, pasó en su tiempo que Dios lo perdone, yo perdono, yo trato de olvidar y trato de seguir mi vida adelante y ya no, ya no, este. Sí, dañarte con el pasado. No, ya no, ya no irme para atrás. Es que ya no vives ahí, eso ya fue, ya fue. Ok, Janet Ramos, con cuidado, que Dios te acompañe. Sí, que te vaya bien. Un saludo a ustedes. Dice Shomi, la tía, ¿cómo tira a las muchachas al agua de esa manera que tienen conversaciones candentes? No es candentes. No, no, no son candentes. No fue la palabra. No fue la palabra correcta. Son pláticas privadas de amigas, eso es. Sí, solo son pláticas privadas, pláticas que, por ejemplo, que le suceden a ellas, ya sea con sus hijos o con sus parejas. Me refiero a eso, me refiero a eso. Y sí, también hay veces que me preguntan, oye, Clau, ¿y cómo ves esto de ese tema? Claro, y si, yo no soy una experta, evidentemente no lo soy, ¿verdad? Pero sí, también si les puedo ayudar o si las puedo orientar o si ellas me pueden ayudar a mí, se los juro que, híjole, se pone bien bueno el chisme. De botana, no fue botana, no es botana hoy porque, por eso digo, dice, dice Xiaomi, por eso digo, tía, te van a matar. No, ya no me mata. Ahí llegó Clarita, hola Clarita, sí, ya la vi, nada más estaba esperando que Clau terminara de platicar para no interrumpir. Hola, Clarita, preciosa, esa mujer de los ojos hermosos. Ajá. Te van a, te van a. Te van a surtir. Te van a surtir. No, de hecho yo tengo mucha, mucha confianza con mis hijos, mucha, 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 mucha confianza con, no hay nada que mis hijos no sepan, pero igual son temas que son dolorosos para nosotros. Entonces prefiero, prefiero, prefiero mantenerme igual, tranquila, al margen para no, no destapar cosas que ya se están. Se están acabando. Superando, que ya están, ya se están yendo, ya, ya. Así está muy bien, Vivi, que, que las cosas, es que precisamente de eso se trata. A ver, con, a ver, con todas estas, con las, las experiencias que les he platicado de mi vida personal. Este. Ah, caray, mira, perdón, perdón, carnala. Una tía mía descubrió la infidelidad de su esposo, pero no con una mujer, sino con un hombre. Ay, caramba. A eso sí está. Bueno, quién sabe. Miren, la infidelidad es igual con un hombre, con una mujer. No, pero, pero, pero es que, es que no, yo no lo veo así. No es que sea algo deliberante o algo, ¿cómo se puede llamar? No grato, no lo puedo, no es por ahí. Mi, mi, mi actitud, mi, mi, lo que hice ahorita no es por ahí. Es, es, es en el sentido de que cuando un hombre te engaña, pues te engaña y ya, mientras sea con una mujer, está bien, pero, pero con un hombre ahí sí yo creo que debe de quedar, debe de quedar algo muy, muy fuerte, porque con una mujer, pues con una mujer puedes, este, ¿cómo se dice? Competir. Puedes competir. Puede haber competencia. Sí, puede, puede. Puede haber lo que tiene ella que yo no tengo, o por qué esto, y te ves a la par porque es tu mismo género. Pero cuando no es así, cuando ya es con un hombre ahí sí ya, caramba. Sí. O sea, en, 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 en qué, en qué, en qué planeta vive ese señor. No, a eso me refiero. Ah, aquí dice Brasi, mira, ¿cómo vas a competir con? Exactamente. No, no, ¿verdad? Tú sí me entiendes, Brasi. Sí, no, es que sí, en eso sí está bien, ha de ser muy difícil eso. Eh, mira, Brasilia dice, por eso, Clau, calladita, más tranquila. Exactamente. Shomi, a ver, yo opino que lo que yo piense es lo que atraigo por esa razón, siempre pienso en que mi esposo es un ángel. Ah, qué bueno. Qué bueno. Pues ni te creas, Shomi, yo pensé lo contrario, yo pensaba lo contrario porque yo quería traer un esposo a mi vida y nunca lo logré. Y miren que me porté bien y bajé la guardia y cambié y no me resultó ni por uno ni por el otro lado. Mira, dice Nancy, mi esposo tiene cinco años solo, pero estamos en contacto todo el día y frecuenta mucho a mis papás. También tiene cámaras para que lo vea, para que lo pueda ver en la oficina, cuando sale de la oficina me habla. Pues está muy bien, está muy bien. No, tía, no es lo mismo la infidelidad con un hombre que con una mujer. Con una mujer estás a la misma categoría, pero con un hombre no se puede competir. Sí, en eso sí, 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 tienen razón, sí. Tengo que pegar más, sí, Minerva, ha de ser algo muy difícil, muy difícil de superar, no, de, de, pues sí, de, de entender por qué, por qué con, con el género contrario. Cuando tú crees, cuando tú crees que tu pareja es, este, lo que, lo que tienes al lado y que, y descubres, descubres que no era así, y luego cómo manejarlo con los hijos. Eso es, debe de ser lo más difícil. Mira, Leida, dice, yo creo que antes de andar con alguien hay que tener los. Las joyas de la corona para decir algo. Pero es que desgraciadamente no tienen los. Es que no lo dicen, Leida, no lo decimos, no lo decimos. Y, Julio, así, Julio, calladito te ves bonito. Platica, platica, pero no pongas lo que siempre pones de estar que necesito esto, necesito lo otro, platica, intégrate con nosotros, ¿va? Dice, dice Jaifa, yo creo que lo más importante para vivir bien, tranquilos, en pareja, es la comunicación. Sí, sí, es la comunicación. Ya somos diez mil, Minerva, sí, estamos bien contentos. Y fíjense que hoy, a ver, va la, la siguiente parte, la degustación de la siguiente parte, amigos. Preparé, preparé una, una, este, un postrecito. A lo mejor no tiene muy bonita cara. A ver, te los voy a presentar. A ver, vamos a mover la cámara otra vez. A ver, ahí está. Miren, amigos, esta es una, es un postre que va frío. También de este les voy a poner la receta. Y ahorita la tía Clau va a partir un pedacito. ¿Me ayudas, Clau? Por favor. La tía Clau va a partir un pedacito. A ver, parte la cinta. Ahí está la paleta. Espérense, espérense, no, no, no le sigan, no le sigan, porque no las leo. Espérense tantito. Espérenme. Así. Listo. Este es un, un postrecito, un postrecito frío. Tiene plátano adentro. Sí. A ver. Y también la tía Clau es la que va a descargar. Híjole, les digo que Dios me puso en este camino. Ahí les voy otra vez. Mmm, mmm. Mmm. Es un, es un pancito frío, Maritza. Son galletas de estas de soletas, se le llaman soletas, creo. Sí, soletas. O lenguas de gato. O lenguas de gato. Y, y van remojadas con leche. Y luego, les voy a poner la receta también. Está bien frío porque se va en el refrigerador, esto no va al horno. Mmm. Mmm. ¿Está rico? Mmm. Este, este, ¿se acuerdan que hice la, la otra ocasión? A ver, yo no lo he probado también. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. La otra ocasión, les hice, les preparé una carlota de, de durazno. Y también lleva ese tipo de galletas. Pero este, no lleva vino, lleva pura lechita, leche, leche, leche de vaca. Y este, y les voy a poner la receta más adelante. Ajá. Y lleva, se hace una especie de, de natilla o de lechecilla, de dulce, de leche. Se prepara. Y aquí está en mí. Ajá. ¿Qué están diciendo? A ver. Tía, sacrifícate. A ver. Dice que, ¿dónde consigue esas galletas? En el súper. En el súper, en cualquier súper te lo pueden ver. En el súper. Lo puedes conseguir. Incluso hay algunas, algunas, este, panaderías que las hacen también. Porque sí he visto que hay en algunas, unas panaderías las hacen. Ajá. Están, están platicando entre ellas, mira. No engorden solas, no sean gachas. ¿Quién dice? Esta, esta Clarita. ¿Clara? Oye, mi madre, está bien bueno, chiquita, ¿eh? Ajá. Al rato te mando una, una, una rebanadita a mi madre tan chula. O sea, ay, Julio César, de veras que tú no entiendes. Se me hace que eres de lento aprendizaje. Pero bien lento, bien lenteja, bien lenteja. Oye, oye, y Luciano, ¿qué onda? A ver, déjamele. ¿Qué pasó con este niño? ¿Dónde anda? ¿Por qué Chirriones no viene aquí? ¿Qué le pasa? Dice el general. Ay, ya no vi. ¿Dónde estás? General Alfa, yo llevo seis años con mi novio y desde el principio platicamos y llegamos a un acuerdo que si no escondemos nada, podemos tener las contraseñas de todas las redes sociales. Eso está bueno. Pero que las cumplan, amigos. Si no, no tiene chisto que nada más uno haga las cosas y la contraparte no. Estás muy depresivo, ¿no? Yo creo que estás bien, pero bien cucu, compadre. Ya hace falta un tornillo, Julio. Un tornillo aquí y otro allá. Y una tuerca. ¿Por qué no sé si te salen las ideas por aquí o por allá? ¡Ay, Dios mío! Ay, llegó otra. Mira, Chipe. ¿De qué se trata este canal? De chisme, compadre. De chisme o comadre, no sé. ¡Puro chisme! De puro pasarlo bonito y de tranquilizarse y de relajarse. Es este canal. Los miércoles. Leslie Barra dice, ¿qué pasó con el paca-paca? ¿Dónde está? Este mensaje. Ah, ya está Vivi aquí. Lo bueno es que está Vivi Brasil. Porque quién sabe dónde anda este... Este... Luciano. Luciano. Ha de andar de gira artística. Combinado. La equipa hoy, no lo veo. Ándale. Así es, Brasilia. Muy buen consejo, Brasil. Este... Es lo único que necesita. A ver, amigos, vamos a abordar otro tema de lo de los teléfonos. Creo que ya no quisieron seguir platicando. ¿Quién tiene más chisme de lo de los teléfonos? ¿Quieren seguir hablando del tema o hablamos de otro tema? A ver, ¿qué más han descubierto aparte de infidelidades? O sea, ya eso ya es normal. Mónica Frausto. Muchas gracias. Pues aquí todos los miércoles andamos a la misma hora. Nos aventamos dos horas con los amigos. Aquí nos la pasamos bien bonita. Los hombres son los peores siempre, aunque todos sean humanos. Nosotros no estamos diciendo que los hombres son peores, ¿eh? Eso nunca. Hay hombres buenos y malos. Sabemos mujeres buenas y malas. No estamos diciendo que solamente los hombres también. Habemos mujeres bien canijas. Todas y bien. Todos también. Pero para nuestra mala fortuna regular es más frecuente en el hombre que hagan cosas. Una receta de pizza. Está bien, Heribera. Vamos a hacerla en adelante. María Barrera, ¿cómo está tu esposo? De ti estaba hablando hace rato. ¿Ya llegó? Ah, sí. Ya llegó María Barrera. Mi nervosa dice que sí, ya vimos la serie de mudanzas al cielo. Yo no, yo no la he podido ver. He tenido mucho trabajo, gracias a Dios, pero no la he podido ver. Pero a ver si ahora ya la empiezo. Creo que ya la estaban poniendo en esta semana. Ya la estaban poniendo. Ya la estaban poniendo. Sí, porque ya la otra semana ya empiezan los de 40 a 49, ya empieza la otra semana. Entonces, los de 50 a 59 ya, creo que ya, ¿verdad? Esta semana termina. Ya está mucho mejor. Sí, mi nervosa, sí la voy a ver. María Barrera, qué gusto me da. Qué bueno. Te mandé un mensaje en el video de Vivi, en el penúltimo que se acaba de subir, pero yo creo que no lo viste. Nos da mucho gusto, María Barrera, darle un abrazo a tu esposo y que termine de mejorarse pronto. Ahora llegó otro, Daniel Castro. ¿Y esto qué es? Chisme, compadre, chisme. Si te gusta, bienvenido. Estamos hablando de todo y de nada. Mudanzas al cielo, la tengo que buscar. Sí, ya la habíamos anotado. Ya la habíamos anotado. Pero, ¿qué creen? Yo estoy, Claudia está muy complicada con sus tareas. Y su servidora me la he pasado. Haciendo, platicales, haciendo y haciendo y haciendo y haciendo cosas. Y no me he podido sentar a ver televisión tranquila. A ver, Nadia dice, les comentaba arriba que una amiga le pasó que su hija revisó las imágenes de su papá, hija en común, y vio al papá desnudo como para una página. ¡Ah, caramba, pues! No, si luego tenemos cada cosa en la cabeza que piensa. Lo más grave es que... No, 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 manches, qué loco. Lo más grave es que sea de tu papá. Y cuando es de algún amigo X, bueno, pero cuando es algo tan fuerte como los padres, sí está bien. Sí, mi madre, al ratito te veo. Segunda dosis en Gustavo Amadero. Segunda en Gustavo Amadero. Creo que es en esta semana. Creo es esta semana, porque les vuelvo a repetir que la otra semana ya empieza para los de 40 a 50. Ana María Luna, incluso, si no alcanzaste a ir el día que te corresponde por letra de apellido, porque por ahí es donde como lo organizan, el último día de vacunación puede ir cualquiera, de cualquier letra, como le dicen cuando son los rezagados y te vacunan. Revisa en internet, consulta esa parte, ahí puedes encontrar toda la información y fechas y lugar también. Gracias, Brasi, gracias, Vivi. Gracias, Vivi está trabajando, Luciano, está ocupado. Ok, ok. ¿Qué? ¿Qué? Dime, que no puedo. Brasilia andaba persiguiendo la chuleta. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero con Vivi y Brasilia son, son, están, estamos más que felices. Ellas son, son muy eficientes. Me están preguntando que si ya me vacuné. No, todavía no, me toca la otra semana. Es que todavía está pollita ella. Ya me toca, creo, creo me toca la otra semana. Ah, no es cierto. Hasta la otra semana por el apellido. ¿Cómo, Ana María Luna? No me han mandado mi notificación y ya busqué por todos lados y nada. ¿A ti te llegó una notificación? No, es que no están mandando notificaciones. Entonces, tú preséntate, tú preséntate. Si ya te pasó la letra de tu apellido, preséntate. Cuando son los rezagados, consulta. Porque no te van a mandar avisar nada. No esperes eso. A nosotros no nos mandaron avisar y sí me registré y nunca me llegó aviso de nada. ¿Qué vacuna me tocará? No, todavía no sé. No sé qué vacuna me vaya a tocar. Dice, buenas tardes. Yo la saludo desde Colombia. Me aplicaron la vacuna el jueves y todavía me siento, me están dando malestares. Estoy con fiebre. Revísate eso, Alba. El jueves pasado ya va a ser ocho días. Tienes que ir a ver al médico o preguntar, busque información. Porque no, eso no, no sé, no creo que sea normal. Eso es lo que comentan cuando te la aplican. Que si hay fiebre y eso tienes que avisar. Mira, Berta Pacheco me está preguntando. Tía Clau, ¿sigues haciendo zumba? Sí. Sí, es mi único escape a esta loquera que traigo en la cabeza. Sí. Y ahora, hija de su mamá, ayer nos puso una bendita clase. Sí, Ana María. Le cuesta un pararme y otro sentarme. Sí, me entendieron, ¿verdad? Híjole, me duelen las piernas como no tienen una idea. María Limón. Besos María Limón a Pomona, California. Me duele todo este hermoso y escultural puercazo. No manchen, pero feo. Mira, Julio. Sí, ya déjalo, ya, ya, ya. Le avisamos, ok. Ya. Ya no te portes mal, Julio, si no te van a poner tache. Avisos, o de aviso no hay engaño, ¿verdad, Brasilia? Ah, dice Alba. Fue esa que se llama AstraZeneca. 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 ¿Esa fue la que te pusieron a ti? Ay. Bueno, es que ahora ya salieron más que... ¿A quién le estás diciendo eso a Leida? ¿Qué puso? Ah, no, es para ti. Cuando vas al baño, ¿cómo la recuerdas? ¿Por qué? ¿Por qué estás diciendo que te cuesta trabajo levantarte? Ay, sí. Me cuesta un trabajo sentarme y me cuesta otro trabajo pararme. camino como si... No sé, como Podrillo recién nacido. Alejandra González, Pati, ¿haría un haul? ¿Un haul es un cambio de ropa, hija? ¿O sí, verdad? Porque así le pone Erika de haul. Ya hice uno de puras blusas hace poquito. Saludos, Esther. Ay, Guanajuato. Mira, en Guanajuato dice que casi nadie se quiere poner la vacuna. Es AstraZeneca. Envió a la otra. Es que... Que se la pusieran y ni así fueron. A ver, amigos, les voy a comentar algo. No soy médico, ni mucho menos. Pero no nos dejemos llevar por todo lo que nos vemos en la televisión. Muchas veces la televisión nos vende cosas equivocadas. Por obtener rating, por vender más y por estar ahí. Y por tenernos ahí en la lela. ¿Qué pasó? Aquí muchas veces hemos platicado que cuando hablamos... Cuando yo, Erika, me dijo mi hija que se iba a ir a Israel, a vivir, lo primero que se me vino a mi cabezota fue que no, que hay bombas en Israel y hay guerra y cómo te vas a ir ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos vende la televisión convencional. Y esto, esto de que dijeron de la vacuna es lo mismo. Entonces, es una sugerencia, investiguen mejor, a lo mejor, no sé. Este ya es... Este es otro que llega ahí de chismoso. Tú dale. Ya lo van a Brasilialogar. Sí, yo sé, yo sé, Berta. Así es lo que tengo que hacer. Sí, mejor investiguen, amigos. ¿Ok? Ok. ¿Por qué no? Gracias, Brasilia. Gracias, Brasilia. Ya sabes que no falta la mosca en la leche. Pero bueno, es una sugerencia, amigos. Las vacunas es bien conveniente que nos apliquemos. Porque si no, ya gracias a Dios están bajando todo el problema que teníamos tan fuerte. Acuérdense de todo eso. Y si no nos vacunamos, va a estar bien carambas otra vez. Entonces, más vale que continuemos con eso. Pues sí, porque si no, nunca vamos a salir de esta. No vamos a terminar. La cancí no fue para los maestros, dice. Yo hago zumba aquí en tu casa, Berta. Tengo mucho que hacer aquí en la casa. Me la paso haciendo videos. Todo esto. Si no, ¿a qué horas? Ándale, Patricia, tú tienes toda la razón. La mejor vacuna es la que nos toque y debemos de aplicar, aplicarnos las saludos. Sí, pues sí. Tenemos que. La vacuna que primero nos tenemos que aplicar nosotros es ser positivos. Esa es la primera vacuna que debemos de ponernos. Y debemos de decretar que va, todo va a salir bien y que no va a pasar nada. No vamos a tener reacción y que nos va a ir bien. Esa es la primera actitud que debemos de tener para irnos a vacunar. Dice, Pati, mi esposo tiene una amiga que dice que no se va a vacunar, que porque se vuelve uno zombie, se le respeta, pero se me hace muy triste su pensamiento y como que muy fuera de. Está bien, Ale, pero seguramente. Seguramente, seguramente quiero pensar que ella no tuvo ninguna pérdida en este proceso de todo lo que sucedió, ¿verdad? Y por eso piensa así. No creo, Nadia. ¿Será? ¿Por qué? Dice Nadia, a mí me da miedo ponérmela. Siento que a lo mejor se me reactive el COVID porque sigo con secuelas. No creo, no creo, tú no pienses eso, no pienses eso. Nosotras solas nos ponemos, nos ponemos este. Nosotros nos provocamos. Nos anticiamos, ajá, nos provocamos todo. Si estamos pensando que tenemos esto, que nos duele la cabeza, que no podemos respirar, que nos da el soponcio, nos va a dar. La mamacita Gloria en muchas partes, cuando ha tocado el punto, la mamacita Gloria dice, por ejemplo, un detalle. Ella seguido luego le querían dar calambres en alguna piernita o algo y decían, no, y no, y no, y no, y no deja que le llegue el calambre y no le da. Y con esa actitud, esa es la que nos debemos de aplicar todos. Mi mamá no le pasó absolutamente nada, señores, y mi mamá tiene 84 años, va a cumplir ahora en septiembre. Y no le pasó nada, así es de que. Y no tuvo ningún, mejor a mí me dio reacción que a ella. La primera, ¿qué reacción me dio? O sea, me quitaron las pilas, háganle cuenta que me desconectaron del cabre y ¡puh! Me dio sueño y me fui a jetear toda la tarde, literal, porque me dormí toda la tarde y toda la noche, y hasta el siguiente día medio me levanté y todavía toda burra. Erika, perdón, Erika sí, sí, ya subió hoy un video, ¿no? Erika subió un video. Hoy subió un video, pero no en Los Amuskis, subió en una mexicana en Israel, ahí subió video mi hija hoy. Sí, 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 sí. Mira, dice Julia, ley de atracción, y sí, sí, es cierto. No, llamen lo que no quieran que suceda, ¿eh? Piensen, piensen primero en que si esto llegó, todas las cosas que suceden, tanto en la vida personal como en la vida en general, todo tiene una razón de ser. Mira ese, ¿qué dice? Ahorita te lo voy a poner. Todo siempre tiene una razón de ser amigos, todo, todo tiene un, todo tiene un porqué. Entonces, aquí. Pati, ha tenido malos comentarios, es que a mí me da miedo hablar porque siento que me criticarán. ¿Usted cómo le hace? Estamos abiertas, cuando ya nos estamos exponiendo a esto, estamos abiertas a que te van a criticar bien o te van a criticar mal. Siempre, siempre, siempre va a haber eso, Alejandra González, siempre, en todos los lugares a donde tú te plantes, desde que eres, desde todos los ángulos que quieras, siempre, nunca, nadie somos perfectos y muchos, algunos tendrán, tendrán este. Gracias, Bras. Entonces, este. Ahí está, se me fue la onda. Sí, 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 por un tarugo o taruga, no sé qué está poniendo aquí, que. Entonces, nunca vamos, nunca vamos a ser perfectos para caerle bien a toda la gente, ¿sí? La situación que yo hago o que nosotras hacemos, porque Claudia está conmigo, siempre, siempre va, siempre va a haber una gente negativa como este que anda aquí. Sí, 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 siempre va a haber riesgos en todo lo que hagas y en todo lo que vean y en todo lo, como lo comentas, todo, todo te están criticando, desde como te peinaste, desde que se engordaste, desde que se hablaste mal, desde que dijiste mal una frase o una palabra, no, es que no se dice así. Y todos nos están criticando, todos nos analizan, pero nosotras damos lo mejor de nosotras para ustedes y para pasárnosla rico y para crear este, para crear contenido en este canal y estar contentas. Sí, Berta, gracias. Entonces, dejen, dejen ir las cosas que son negativas, no les hagan caso, yo, eso es lo que hago, yo no me pongo a discutir con las personas que ponen situaciones contrarias, no siempre vamos a escuchar flores, ¿están de acuerdo? Pero miren, así, es ponerse un jaboncito rico y que se nos resbale todo. A mí no me afecta. Tengo suficiente madurez y suficiente experiencia en todos los aspectos, como para dejarme llevar por algo que no me gusta escuchar o ver. No me afecta, ¿ok? ¿Quién es esa persona? Estamos hablando ahorita. Hay muchas, hay algunas, este, personitas que tienen su canal que sí se ponen a, 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 tú por tú con los comentarios de sus suscriptores. Ah, mira, Minerva. Y mal hecho. Lo que ellos opinen de ti es su problema, no el tuyo. Exactamente. Hay veces, hay veces, hay veces que te ponen cada comentario que no va al caso, no va al caso, ¿y a qué voy? El hecho de que tú subas, y lo estoy diciendo por mí, el hecho de que tú subas un... Un... X cosa. X. Comida, postre, X. Una plática. Ajá. Y tengas un, 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 un vaso con cerveza, no quiere decir que seas alcohólica. Y si lo eres, y si no lo eres, ya es problema de la persona que lo está haciendo. Pero, o, o, este, yo lo que les quiero dar anterior es que no tienen por qué poner, este, ¿cómo se dice esto? Comentarios groseros. No tienen por qué poner comentarios groseros. Si no tienen nada bueno que decir, no lo digan. Y mejor calladitos. A mí no, a mí no me gusta ni que me ofendan, ni a mí no me gusta ofender. Y mejor me quedo callada. Si me gustó a mí, pues qué bueno. Y si no me gustó a mí, pues fue a mí, no a los demás. Así es. ¿Qué pasó? Este, sí, Berta, estoy, de hecho, tenía ya todo muy, muy marcado y estoy poniéndome una, una pomada que ya me quitó todo esto, porque si ya tenía todo esto manchado y ya me está aclarando, ya tengo, ya tengo, este, cómo quitarme las manchas, solo que va poco a poco, no, no es mágica. Pero me ha estado ayudando mucho, ¿eh, Pati? Sí. Otra cosa, llegó mi rey. Otra cosa, amigos, fíjense que algunos, algunos suscriptores comentaron o comentan, se ponen a comentar, a criticar. Cuando nosotros hacemos el material que quieran, el contenido que ustedes gusten y manden, todo lo que ven, somos seres humanos. Nosotros no siempre tenemos las cosas perfectas o todo bajo control como para no gesticular o no reaccionar o no, no sé. Sí. Entonces, por ejemplo, perdón, ella se sabe controlar mucho, yo no, ni te creas. Entonces, ellos, ustedes, algunos de los suscriptores, no, no sé quién, porque no, no me acuerdo. Algunos suscriptores dicen que yo me enojé una vez y que me descontrolé. Hay muchas cosas que suceden a veces en el momento o reacciones que uno tiene porque no, no son cosas que se van de las manos. Somos, tenemos vida, ¿sí? Y no, no estamos, no podemos controlar esas cosas y por eso, pero no por una actitud o alguna reacción en un momento lo critiquen mal. No saben ustedes muchas veces el trasfondo de las cosas como para aventarse a emitir un comentario de lo que ven, ¿sí? Y tratamos de hacer lo mejor posible para que ustedes estén contentos, estén positivos y se sientan apoyados. Y nosotros nos retroalimentamos de ustedes de la misma manera. Perdón, me dice Berta Pacheco que mis manchas son de tristeza. Cuando quedó viuda se le manchó la cara y era de tristeza. Pues puede ser, puede ser. Pero estas manchas yo ya las tenía antes de que él se fuera. Entonces, y las tenía sumamente marcadas. No se veían cafés, se veían negras. Y ya tenía todo esto de aquí, incluso hasta acá. Y la nariz, todo esto de aquí. Este de aquí ya tenía todo manchado hasta acá. Y ya ahí la llevo, ahí la llevo. Pero igual voy a conseguir lo que tú me estás diciendo. Muchas gracias. Sí, Magui Valentín. No hago caso, corazón. Esto que estoy, esto que estamos diciendo ahorita, salió a razón de una chica que estaba aquí, González Alejandra. De que ella casi nunca se atreve a escribir porque teme a que la critiquen mal. Pero por eso hablamos de esa situación, ¿ven? Y entonces, pues, yo estoy muy contenta porque si se fijan o si recuerdan, hace ya mucho tiempo que aquí en nuestros en vivos venían muchas moscas como la que se acaba de, la que acaban de quitar nuestras amiguitas moderadoras. Habían muchos antes y ya tiene mucho tiempo que no pasaba lo que sucedió hace un momento. No sé si se acuerden de eso, los que ya tienen tiempo con nosotros, no sé si recuerden. Y ya casi no. Así como eso, malos comentarios. Es raro el comentario negativo, ustedes pueden ver. Y saben qué pasa con esos comentarios que no nos gusta porque no todos son bonitos. Pues, yo no les hago caso y ahí los dejo, nada más no los contesto y no, no, ahora sí que los juzgo locos. Así, tal cual. Berta, ¿me puedes decir cuál es el jabón que me dijiste porque no lo alcancé a anotar? Perdón, amigos. Berta, dime cuál es el jabón porque no lo pude anotar. No, 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 ojalá, no, pero ahorita me lo va a poner. Ok. Tú sabes que las chinitas, sí, 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 lo sé. Dime qué jabón es. Ok, Lupita. Pero todo está bien, qué bueno que ya estás de regreso. Así es, Luciano, ¿cómo estás, hijo? No te había podido saludar. ¿Cuál, cuál? ¿Salomé Ríos? Salomé Ríos. No, ya va. La tía Clau es la responsable del Facebook, amigos. No, es que ella aquí es personal. O sea, ella es. Ya me puse de todo, Sábila, ya. Lo único que me ha estado ayudando es la crema que ya les comenté. Solo que ahorita apenas me la van a volver a traer. Pero estoy muy contenta con ella porque la verdad sí me he estado aclarando mucho. Ya las tenía muy mal. Berta Pacheco, en la cajita de descripción de todos los videos tienen toda la información que necesiten para lo que quieran. Ahí hay dirección. Y lo único que les estamos haciendo es que nos manden al correo electrónico su hoja, sus datos del embarque. Jabón de leche de arroz. Andas bien atareado entonces, Luciano. Ok, lo importante es que ya llegaste. La hora que sea, no importa. Jabón de leche de arroz. Ok, Julia. Me la mandas. Ya la tengo, Berta, gracias. La crema que yo les dije apenas se la pedí y me dijo que me esperara un poquito porque este no está ahorita su doctor, pero nada más que que venga a ver que es correcto, Mónica Frausto. Sí, Nadia. Es para todas las manchas, creo, pero es más para las, para las del paño. Mucho más. No, y no tengo ya nada, Patia, como las tenía, no tengo nada. No, ya no tienen nada. Ay, ya vi esa película, Dama de Negro. ¿Cuál? Qué bárbaras son. ¿Cuál? El baile de los cuarenta y uno. No inventes. Sí, está bien canija, yo ya la vi. Híjole. Qué bárbaro. Salomé Ríos, no te cortes las venas. No sabes si todavía la sigue vendiendo y se ve la pacho. Me voy a limpiar y qué flojera. Perdón. ¿Dónde es? Es que es extraño. ¿A dónde vas? Oh, me espantaron. ¿Qué oíste? Perdón, amigos. Ya, ya, ya. Feliz cumpleaños, Esmeralda. ¿Quién es cumpleaños, Esmeralda? Ya ni vi. ¿Qué pasó? Ah, ya. No preocupación. Ah, qué bien. Estas chicas están hablando entre ustedes. Ana María Luna Hernández. ¿Qué pasó? Es que se me fueron varios comentarios. A ver, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? No sé qué. ¿Por qué estás llorando, Ana María Luna? A ver. Ana María Luna Hernández. ¿Qué pasó? Llegando a la carrera, Diana Viveros. Buenas tardes. Gracias que estás aquí. Carmen Cruz. También nosotros, Carmen, siempre nos acompañas también. Creo que sí eres tú. A ver. Con agua de arroz. Pues ya, Clau ha intentado varias cosas, pero creo que... Ahorita ya no tiene de cómo estaba, amigos, ¿eh? Ok, Ana María Luna. Pero es que Clau ya... Ah, está bien, Berta Pacheco. ¿Cómo pueden poner ahí? Ok, Emberta, cuídate. ¿No se vea? No. Eri, Berta, seguramente, miren, el video que hizo Erika hoy en su canal de una mexicana en Israel, le digo a Clau, ¿cómo hará eso? Y me dice, Clau, es por el Zoom. Le digo, pues yo no sé, pero seguramente ahora que vaya con Erika, esa va a ser la manera de contactarnos con ustedes por ahí, la que es perfecta para todas estas actividades es Erika, así es de que por ahí. No se preocupen. Yo estoy haciendo, estoy queriendo crear un colchoncito de videos para tenerlos activos en nuestro canal. Y que pueda yo abrir algún video, aunque yo me vaya, obviamente les voy a estar grabando primero Dios, y planeo que hagamos un en vivo con la tía Clau y estando yo allá y con Erika, así como veo que se hace, yo creo que sí se puede. ¿Qué, qué, qué pasó? No sé. Mis comentarios verán resultados son beneficiosos. Ana María Luna, ¿de qué habla? No sé, no vi, es que ya no vi. Es que está pasando muy rápida. Es Ana María Luna, ¿no? Dice Diana Vivero, señoras bonitas, les cuento, estoy triste porque me hicieron la prueba para la diabetes, mañana salen los resultados. Hoy me salió en 123, estaba alta. No sé si porque estaba en ayunas demasiado tiempo. Puede ser, puede ser que eso, pero además no es mucho, ¿eh? No te preocupes tanto, no es mucho. Pero sí ponte un poco de, sí ponte atención. Aquí, ¿qué dice? Señora, ¿me puede contar, señora Pati, me puede contar de la película Es Cósmica? Mira, el domingo la íbamos a comprar, pero pensé que no era buena. ¿No entiendo qué dice? Me dice Sarlet, no entiendo tu mensaje. Sí, lo vamos a hacer así, ahí de. Erika, pues ahí también, esa otra parte voy a aprender porque no sé. El único inconveniente, les aviso desde ahorita, no sabemos si lo vayamos a lograr porque acuérdense que hay una diferencia de horario de ocho horas más. Ahorita, por ejemplo, son seis y media aquí, súmenle, súmenle. Si son cuarto para las siete de la noche, pónganle que son seis y media, súmenle ocho horas. Esa es la diferencia que hay. Entonces, ese sería el único inconveniente. Tiene esteroides esta crema, Valentina Aguirre. Yo la he usado. Y no me he fijado, creo que sí. Hola, Elia, París, hola. Dice que así hagámoslos en vivo. Sí, primero ya estaba ya. Es lo que les estoy comentando. Ya estaba ya con Erika, ya Erika va a ver la manera de que yo pueda estar con ustedes y con ellas. Ahora las tres. Las cuatro. Las cuatro. Las tres. ¿Por qué las cuatro? Ah, sí, tres. Sí. Ya no le tomes esa cosa, carnal. Ayer creo que le pusimos algo que no era. Leche. Siempre. Gracias, Lupita. Debemos de tener exactamente cuidado con nuestros pensamientos. Mira, dice que nosotros hagamos el en vivo con Clarita. Cuando tú no estés, que hagamos el en vivo con Clara y con esta, y con Ale y con, ándale, pues. Con Fabiola. Que la tierra. Tiene, tiene que decir que no la usen los diabéticos, por favor. Ah, la pomada que dices, Valentina. Ah, ok. Bueno, hoy vinieron más locos, ¿no? Ya tenía mucho que no venían, tenía mucho rato que no había, que no había ninguno. No, pues quién sabe qué, qué relajo. No. No entendí. ¿Qué vas a buscar? Es que quiero ver esto, qué, 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 qué pasó aquí. ¿De qué hablas, de qué hablas, Willis? Ana María. No le entiendo algunos comentarios que están poniendo. Porque es que corren muy rápido y ya no le agarramos la onda. Oh, Dalia, le recomiendo la crema, se llama La Milagrosa. Ok. Ok. Hola, Juan Ángeles. Ya se me decía raro que no estuvieras aquí en el chisme, mano. Bueno, ese Jairo nada más es, este, caliente, un pájaro malgón. Es por un pájaro malgón. Ese Jairo ni picha, ni cacha, ni deja batear. Así. De plano. Sí, el Jairo brilla por su ausencia, anda perdido. Silvana Villarreal, hola. Pues, ¿quién sabe? ¿Andará perdido o ya está, ya era un perdido? Ya estaba perdido. Pati, ve yo un abrazo también. Qué bueno que ya llegaste. Que la tía haga los en vivo con la amiga y Clarita. Estaría bien, ¿no? Pues ya veremos, a ver cómo se puede hacer. Pues ya, Clau, ya se sabe todos los pasos de la computadora. De qué hay que hacer y cómo hay que hacer. Oye, está enredado el chat, no sé qué. Sí, sí. La que se los puede explicar mejor es ella, porque ella lo repite y lo repite y lo repite y lo repite. A ver, explícales, por favor. ¿Qué es pájaro nalgón? No es lo que ustedes están pensando para empezar. No, no es por ahí. No me imagino un pájaro con unas compotas así, suculentas, no. Unas plantas suculentes. Diles, diles qué significa. Es que un pájaro que es, bueno, hablando de... Ay, es que están en canijos de cárcelos. Trata, 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 por favor. En palabras pelones está canijo de cines. Bueno, este dibujo, no usen las dibujes. Trata, hombre, con palabras, encuentra las palabras bonitas para que lo entiendan. Entonces, es que precisamente no es de palabras bonitas el decir pájaro nalgón. Tiene un porqué y tú lo sabes. Pero es más creativa, Platina. Bueno, a ti sí se te sale bien fácil. Bueno, un día del año que se te salgan a ti, no tiene... No puedes llenar a mami, no puedes llenar a nineri. Bueno, ahí va. Ya van tres que me embarcas a la próxima, te voy a embarcar yo aquí, verás. Juan Ángeles, mi vida... No, no, ya no es por ahí. Julio, tú eres uno de esos de los que vas a deslibarte. Bueno, sí, no, sí, va por ahí. No, también. Ya suéltalo. Es que hay mucho, mucho pájaro, mucho pájaro y a final de cuentas sirve para dos cosas. Para nada. O sea, mucho pájaro y muy nalgón y para que sirva para uno o dos... Ya cabe. Ya. Ya sí. Y dicen que yo soy la loca. ¡Oh! ¡Ay, amigo, lo que me hacen decir! Esto va a ser historia, señores. Exactamente, vine. Sí. Dice Berta Pacheco, pájaro nalgón se les dice a las personas que dicen una cosa y no la cumplen. ¡Pues esa y la otra! ¡Híjole, ya me di... Ya. Ahí está otra, mira. Que alguien se jacta o alardea de ser o poder hacer algo que no es o no puede hacer. Exacto, Lucía, tú viste las muy acá, muy acá, muy acá y vale para pura vergüenza. Para eso. Ese es un pájaro nalgón. Ahora, ¿qué dice? Ándale, Leida, tú sí. Dice, o sea, que el pájaro no se pone de pie ni con el himno nacional. Bueno, a lo mejor sí, pero... Se cansa muy rápido. Se le acaba, o sea, le acaba la energía así, punto. Entonces, prefiero es un pájaro esquinero. Yo, ahorita que vea a la mamacita me va a romper todo lo que quieres, amor. Mami, ahora no soy yo la pelada. No, somos así. Ahora estamos así. Así, así. Mayi, sí, todos están bien, gracias a Dios. Y sí hubo botana, mira, ya está, me la acabé. Mira. Hubo postre. Hubo postrecitas. Comida hubo, ¿eh? Promete y promete y no cumple. Ándale al guay de eso. Prometes y prometes, prometes. ¿Cómo dice esa canción? No, no te puedo decir eso. Sí, prometes. Dice, ok, digan, digan, ave de glúteo protuberante. Ándale. Ándale. Tú sabes, algo así. Así merengues. Que no cumple de ninguna manera. No. Se quemó solita. Perdóname. Perdóname. La gente no conoce esta faceta tuya pelada. Perdóname, chiquita. No, no, no. Una vez en la vida es bueno. ¡Sácalo, sácalo! Y ya lo escupí. ¡Escúpe, escúpe! ¡Ay, condenados! Ahora sí me hicieron reír. Espérase. Voy a poner eso. ¡Ay! Ahora sí me hicieron reír. ¡Ay! No puede ser. Lo que hacen. Ahorita que vayamos allá abajo, mamá, si nos van a romper toditito los hijos. Dice Adrián Álvarez, golosa Dice Jaifa, no, pues sí Así las contrato para la Real Lengua de la Academia Pájaro esquilero Y sigue Berta diciendo con lo de pájaro esquilero Ay, qué caramba, solo se me hicieron reír No te quemaste, solo los estás ilustrando En la sabiduría Ahora sí me sudó hasta quién sabe dónde, amigos, ya Estuvo returbio, dice, me traumé Así es ese, así es esto, así es esto Me hacen hablar cosas que no debo, amigos Gracias Adriana La cosa es pasarla, abuelito Polo Polo estaría muy orgulloso de nosotros Pues yo creo que sí ¿No? Claro, sí nos contrataba Uy, a lo mejor por un ratito así Ándale Julia, no sé, a ver ¿Qué? ¿Alguna de ustedes, alguna de ustedes se los han presentado Esos pájaros nalgones? Sí No contesten Ah, no, sí contesten ¿A quién le ha tocado un pájaro nalgón? Ya que llegamos a este punto ¡Sas, culebra! Nadie la sabiduría, Figueroa Pues, ¿a poco no, amigos? A ver Qué horror, qué feo Una avestruz nalgona Una avestruz nalgona No Regresenme porque me lo perdí, dice Ay Ya hasta calor le dio Me sudo hasta quién sabe dónde En serio que sí me Sí se te sube Pongo el ventilador Cuando en mi bendita vida había yo hablado así ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre hay una primera vez Damita Y ya valió Ay, Adriana Abunda en esa parvada Sí Tienes toda la razón Pero, este, pues Yo ahorita ando en receso Ahora estás muy apagadita tú, ¿eh? No has salido un pájaro nalgón contigo Pues ahorita ¿Y no vas a salir? Ah, quién sabe Ojalá y no sea un pájaro nalgón Y sea un pajo bien bueno Dicen que la mente atrae, ¿no? Entonces déjame Déjame, me estoy mentalizando Pues órale, Berta, vente Toda la Ninguno de pájaros nalgones Ninguno Ay, Pati María Barrera Te reíste Qué bueno Eso es lo que buscamos Que estén contentas Que se diviertan La picardía mexicana La picardía mexicana ¿Verdad, Juana? ¿A poco no? Hágalo Haga la ley de atracción No, pues no te estoy diciendo Yo ya me lo estoy mentalizando Mira Mi imaginación es tan Tan bonita Tan vasta Tan hermosa No Ya me lo imaginé Hasta el color y todo Mira, dama del negro Mira ¿Qué dice? El sacerdote de su parroquia Preparándose para ponerles Una buena penitencia No, no rompe los hijos No, nada más Nos pone la penitencia No, soy como en feria Dama del negro A mí Adriana Concéntrate, Clau Concéntrate A ver Ay, Dios Si supieras en lo que Estoy bien concentradísima Dibújalo Dibújalo, carnal No, ya Ya cállense Ya Ya, niñas Por favor, contrólense Otro pájaro Hay otro pájaro Que me esplacas No, eso es No lo digan Es un árbol No me entiendo Ay, no te rías Porque no entiendo Mírenme, amigos No sé qué es A ver Ella no entiende Híjole Híjole Ahora sí Ay Ay, ahora sí Me reí Ay, ya está Me dolió Eso Ay, qué bárbaras Son ahora sí Dice esta Berta Pacheco Pues ahora sí Tengo Mi pájaro Y bien Pájaro Ah, Mayita ¿Qué? Lo que el doctor Maggie Valentín Me dio Para el dolor Y antibióticos Y muchos líquidos Inyectado Seguramente También Maggie Tan inocente Patti Dice Sí, Juan Hay muchas cosas Que ella Tampoco entiende Porque cuando Cuando llega A venir el güero Y yo le digo Algunas cosas Tampoco ya ¿Y eso qué es? ¿Y qué le estás Diciendo con eso? Y es de aquí Señores ¿Cómo es posible? Angry Birds Angry Birds El juego Sí, sí Lo has tenido ¿No? Sí Pues sí Sí, Clarita Aunque no me lo crean Le tuve que decir Por acá Qué significa Lo que tú pusiste Porque la señora No sabía Ya hasta lo iba a leer Completito Pues es que no lo entendí No ¿Te acuerdas Cuando te decía Eso no lo vayas a leer Porque si lo lees O sea Si lo lees de corrido Es un albur Ajá ¿Te acuerdas? Eso no lo digas Ah, bueno Pues ahorita Tuve que decirte eso Con Clarita No lo digas Ahorita te lo digo yo acá Ay, Dios mío Me salió inocente Pati Exactamente Ah, dice que le estás preguntando Que qué le dio Para la piedra del riñón Por eso te Ah, por eso dije que te Pude mandar un antibiótico Ah, Silvana Villarreal Dice, chicas No soy mexicana Híjole, mi amor Tampoco entiendes Tú también Hay muchas cosas Que no vas a entender Yo sí soy mexicana Y también se me ven Como ahorita Me tienen que traducir Ajá Apliqué esa Apliqué esa Pati No No Ya dice Pero esa me queda La que le dio calor Fue a mí Con eso De que Este Visualízalo Visualízalo Proyectalo Proyectalo No Si supieran Ustedes Todo lo que he visualizado Todo lo que he proyectado Se espantan Ay, amigos Ahora sí me divertí ¿Qué hubo de comida Hoy, Luciano? En mi vida Todavía no me la acabo Porque O le entro a una cosa O le entro a la otra Pero hizo Ahí te va, Luciano Ahí te va A petición de Luciano La segunda enseñada Unas tortitas De pollo rostizado En salsa verde Que ya está frío Y arrocito blanco Y enseñan el pastel Acerca, acércate De frente Y así De este lado Al otro lado Y un 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 Postrecito frío Mira que tiene Platanitos Y que también Esta receta Se las voy a compartir Y está frío Hablando de Condenado Mira Brasilia Sí, ya Hasta calor nos dio ¿No la habías oído, Brasilia? Se me ha hecho Agua la canoa Reteardo Dice, Luciano Tanto que me gusta El arroz con elote Que van entrando Es un grupo de oración Ya empiezan a estar hablando Ya van a empezar a hablar Con puras Este Con puras Esas ¿Cómo se dice? El algur ¿No? Ajá Hay otra No lo leas Dice A mí lo que me causó Mucha risa Y no entendía Es eso que Salió en el programa De De Faisy Que ve 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 Ahora Bueno, léelo Ve Ve Sapitos Que no lo leas Suerte ¿Por qué? No entiendo Yo me dio ¿Ves? Ah Ya Ay Ya Ay amigos Ustedes Le estoy diciendo No lo leas fuerte No lo leas fuerte Pues yo no tengo Malicia Amigos Ya vieron que no tengo Malicia Ay 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 A medio calor Qué bárbara son Ahora sí Me 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 A una onda De estas Así De la Lur Yo sí Repruebo Se los juro Que sí Ah Ya es la Quién Quién Censura Patria Ay La señora Patria Está igual Que yo Dice No entiendo Silvia Ah bueno Ya somos dos Silvana Ándale Sí Compre el libro De Lourdes Ruiz Cada vez que No va a haber otra Yo creo Juan Porque sí Estoy 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 Aquí Me ponen Tacha Aquí sí Repruebo Luciano Sí No lo entiendo Un grupo De Horacio Adriana Ramírez También Ay no Ya Ya No lo leas No lo leas No 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 Pues es que No decía Más Pero con lo que decía Decía Todo Mira Este también Ya Ya No lo leas No Ya no lo leo Ya Ya entendí Ya no lo leo Amigos Ya Ya estamos como en Chabelo En el confesionario Dice Quisela Bravo es cuando la amante de Clinton Fue escándalo, ahí les veo el chiste A ver, a ver, dile, dile Sí, Berta Tengo que aprender a ser maliciosa No soy maliciosa No te vayas, Berta, no te vayas Como la Chabelita Ándale, Lupita Igual la Chabelita Desde ahora Ya no te voy a llamar, Pati, te voy a llamar Chabela Chabela No manches Ay, no manches La cotorre Miren, amigos Le voy a poner tacha a la tía Clau Chabela Ay, ay, ay A ver, ahí está Mónica Le Guin, si abre un cajón Y veo un sapo verde Abre otro cajón Y veo un sapo rojo ¿Cómo se llamó la obra? Mónica Le Guin, si no lo digas Ya Ya aprendí, Gisela Ay, Dios mío No sé por qué son ustedes así Berta ya se quiere ir y Ya se fueron muchos amigos Mira Este, Luciano Chabela Enséñamelo, Chabela Eso sí me acuerdo, Luciano De esa Sí, sí, ese era muy bueno Ahí era bárbaro Estaba bueno Con el Héctor Suárez Y con esa mujer Estaba muy bueno A ver, tú afloja, Clarita Platícalo, platícalo A ver, a ver, Clarita A ver, para que lo vean los amigos Compártelo, compártelo Eh, chalo Esperen que no es una hierba El pájaro nalgón Alguien que me explique No, Brasil Ahora tú te quedaste atrás O Si no entendiste Brasilia Ay, Adriana No te creas que sea Que sea mucho de eso, eh ¿Verdad que sí, Adriana? Sí, sabes Oye, pues es que yo Me convivo con muchos hombres también Y son Y luego donde trabajabas Y luego donde trabajaba Pues sí, sí, eran así Pecadoras Dice Dame de negro Ajá No soy pecadora Peco mucho Ni he pecado Ni has pecado No has pecado nada ¿No ha pecado nada? No ha pecado nada Ajá No, Luciano Dese no, hijo Te fuiste por unos minutos, Brasilia Este, este del pájaro nalgón Dice Clarita No, porque dice una mala palabra Tú, suéltala No la vamos a leer Tú, suéltala Y ya la pones ahí Y los amigos la van a leer No la vamos a leer en voz alta Anda, Clarita Afloja A lo mejor la voy a leer para otras cosas Brasilia, Brasilia Está más perdida que tú No, Brasilia Sí De veras No le agarraste la onda Es que se fue por unos minutos Dice Oh, chiquitita Ya lo están diciendo A ver, Clarita Ya te están diciendo Que la suerte Afloja, afloja Mira, Luciano Yo, nalgón Comper ¿Cuál nalgón? Sí, Salomé Tienes razón Salomé Ay Pero sí, dice que Juan nalgón Es el primo del pájaro El primo hermano del pájaro palomero Hola, tío Perdón, tío Por lo que estamos hablando Sí, este, Clarita Dale Vamos con todo lo que es rico Ahora me gustó más el video El en vivo No, Luciano Que si quieres el pájaro nalgón Dice Ya no entiendo Ya le explicó, Vivi Vamos, Clarita Échale Ándale Entiendan a tu Ándale Te imaginas a Brasi Disculpe ¿A qué venden la hierba del pájaro nalgón? Para sacar las hierbas ¿Te imaginas, Brasilia? Vas de a De a donde Al súper ahí Donde compras tus cosas Y preguntas Mira, si tienes Tienes razón, Laura Y ella lo sigue leyendo Que ya encontraron la cura para ¿Sabes que ya he encontrado la cura para el VIH y es a base de hierbas? ¡Ya dilo, Clarita! Dice Hablan muy a lo mexicano Pero me da risa verlas reír ¡Ay, chiquita! Soy niña buena Ya lo iba a recomendar en el hospital ¡Ándale, Brasilia! A lo mejor le faltan algunas Algunas pacientas O pacientes también ¡Ándale, Clarita! ¡Ya! ¡Térmínalo! ¡Térmínalo! ¡Con todo, Clarita! Te están esperando los amigos, Clarita ¡Ándale! ¡No sean malas, ya! ¡Suéltala, Clarita! ¡Ándale, Vivi! ¿También tú lo agarraste? ¡Andan todas! ¡Andan todas sueltas! Dice por ahí el dicho Y el que hambre tienen pan ¡Piensan, muchachas! ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡Ya lo vieron, niños! Ya puso la contestación Clarita No lo podemos decir Porque nos respetamos ¡Clarita, Clarita! Dice Solomé Esa señora Amigos, Clarita Tiene un sentido del humor Perfecto Bien bonito Nos morimos Dice Luciano Que lo lea Pati Que lo lea Pati ¡No! Vas a ver Luciano, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mira, dama de negro! Padre nuestro Que estás en el cielo Hoy andan desatados Ya me di cuenta Que hoy tenían ganas De De cotorrear así Ay, no me decías ¿Qué es esto? ¿De qué está buscando A cuatro amigos Para platicar? ¡Ah, caray! A ver, ¿quién se apunta? Jessy Linares A ver, niños Ahí hay una personita Jessy Linares Que dice Con Clarita Para presidenta No estaríamos Pero perfectos Sí, Esther Tienes toda la razón Nos va a aventar La chancla Así directo Y sin escalas Mamá nos va a aventar La chancla voladora Pero bien bonito Así te hizo tu mamá Clarita Muy bien Te hizo muy bien Jesús Madero Jesús Madreo ¡José! ¡José! Solo es para relajarnos Un rato Sí, exactamente Es solo un rato De broma De juego Ajá De De Este De esa pendeja Bueno, de esa pendeja No, eso ya no se quita Con nada Pero la pasamos rico Y nos reímos De lo lindo Hoy sí Ah, sí Mira, la mera Dice que ayer le tocó Su vacuna Pero estás bien Estás bien Este la mera Ojalá y sí Estás bien Ahora que estuvimos Hablando de la vacuna La amiga Clarita Se puso también La primera vacuna Ajá Hace unos días Y está perfecta No le pasó nada ¿Verdad, Clarita? Diles a los amigos ¿Mmm? Laura Samudio Estuvo rico La pachanga De la reunión Hoy A ver, la mera Y Clarita Digan Si están bien Ándale, Vivi Ahí te están preguntando Contéstale Si vas a comer, Vivi Sí Dice que sí Ok, Laura Gracias por acompañarnos Besos Ah, ya mira La mera dice Sí, no tengo nada Solo la molestia Del brazo Ya ven Así duele Solo es eso No lo tengan miedo Así es Juan Ángeles Bien rica Exacto No se imaginan Que eso le pasa A tu marido Sí, Clara Qué bueno Que se diviertan Con nosotros Estamos bien Bien contentas También Y sí Tienen razón Cada cuerpo Es diferente Cada cuerpo Es diferente Sí Mira, Brasilia Pues ya me voy Por un caldito De aves Procura escoger Una ave Bien servida Brasilia Una que esté Bien 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 ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Bien De lo que hablábamos Hace rato Las joyas De la corona Que esté bien Ok Ah, y el 22 de este mes Se toca la segunda dosis Qué bueno José Leónel Nuestro fondo No es porque Siempre tratamos De que los amigos Se pongan contentos Como si fuéramos niños Porque todos somos niños Y porque llegamos A diez mil suscriptores Celebramos el día Por eso les cambié hoy El fondo Para que se pongan contentos Y nos divertimos Como niños hoy Y otra vez Gisela Bravo Está bueno ese Gisela Todos los que pusieron Están geniales amigos Nos divertimos Bien rico Pero nada 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 fuera de lo De nada para preocuparse A eso me refiero No Lupita Que solo el sueño Te dio Y nada más A mí me sí Me tumbó amigos Pero nada más Puro dormir Nada más Sí me dolió el brazo Varios días Creo que una semana Y este Pero nada más Y me dio la flojera Pero rico Me tumbó Y dormí muy bien Eduardo dice Eduardo Saluditos amigas Me gusta mucho su canal También soy seguidor De los Amos Y saludos desde Tijuana Muchas gracias Qué bueno que anda por acá Gracias Eduardo Beatriz Domínguez También un abrazo Beatriz Domínguez Ah Hola Beatriz Domínguez Sí se estaba viendo Otro Sí Perdón Ya oí Ya Si me da sueño Lupita De por sí en el día Me da mucho sueño Uh Ay vas a empezar Dilo Dilo Clarita Hay otro pájaro Que no conoces Ándale Otra vez Ándale De cuál Estás hablando Clara A ver Brasilia Pero bien que cruzas Los cables ¿Verdad Brasilia? Cuál Clarita Ahora Dinos Cuál Ahora ya Picaste la creza Otra vez Clarita Ándale Ahora Contéstale A los amigos Avísenme Cuando cambien De platic Se le va La onda Brasilia Ok ¿Por qué Mija? Sí ¿Por qué? Pues ella no entiende Nada de eso Ajá ¿Cuál es Vivi? Clarita Sí Hoy estuvo finísimo El amigo Finísimo Nos divertimos rico Valentina No lo digas Ya 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 O bueno Ya no le voy a decir Nada Dilo Dilo Me dejas que me chamusque Gracias Carnala No Ya lo vi Ya lo vi No me Amigos Vamos Yo la tengo que avisar Esto no lo leas Esto no lo leas ¿Por qué? Sí Quisela A ver tú Otro albur Hay que seguir con el Con el albur Otro albur Échale Yo no sé Ay es que lo tengo que escribir Porque no lo puedo decir Escríbelo aquí Ándale Aquí tienes Aquí escríbeselo Ahí está Ahí les voy a escribir Uno a la tía Claude Ahí está Ay Pues qué mamá Mira Brasil Pues qué mamá A ver escríbemelo aquí Sí Sí Te lo escribo Este Así es Adriana Yo también portadita Y ahora Ahora sí No sé Anabel Anabel Ríos Dice El albur Es cultura Y solo para personas En negri En negrillé O qué Inteligentes Pónselas 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 Ahí les va lo que dice Claude Así como está Ajá Así como está Así se puede Así Así Ahí va amigos A ver otro Sí entendieron ese O tampoco lo entendieron No me entienden ese Tú Tú Este Clarita ¿Entendiste ese o no? Hay todo un caso Sí lo entendieron Ahí está Es que no manches No me acuerdo De todos Sí Luciano Y fue El tema Fueron los pájaros Y los celulares También Sí Exactamente A ver Luciano Tú te sabes Algunos corazón Algunos Ah Luciano Claro que sí Gracias Gracias Pati A ver Luciano Escríbenos uno A ver Y ya puede ser Porque ya son las siete Y ya Oye ya Sí ya se Se nos acabó El veinte Amigos Ay Dios Víctor Alvarado Ay Víctor Pues esperemos que todo Que todo haya salido bien O que todo va a salir muy bien Primero Dios Y qué bueno Qué bueno que estás con nosotros Un rato Que Dios Que Dios te Te dé fortaleza Y te dé sanación Víctor Que Dios te ayude Sí Víctor Te mandamos un abrazo Un grande Y un beso Tototototototote Chirrion El queso Badota El queso Badón Ay 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 A ver El sentido del humor Oye estaría perfecto Clarita Ustedes dos ¿No? Y el del traste Ah ya Dice Dice esta Brasilia Ahora ya les tomé captura Para escudriñar bien Pues sí Pues tiene que Para entenderle Para entenderle No le aguerra la onda El de El de traste El de traste Güey Ya Ya se lo dije Porque tampoco Se lo sabía No entendía Sí El del de traste Ya La próxima semana Puro albur Mira Gisela Pero la entendió Yo entendí No me entendía Gisela Ay entonces No son tan perfectos Ahí va otra Ahí viene otra Dice Ahí viene Elsa Norión Está ahí Viene Elsa Norión Ay aquí está Mira ya te lo puso Luciano Sí ya Lo mismo huele atrás Que atrás te huele Ay Qué rara Ahora sí nos reímos Rico Bueno Corazones Ya nos vamos Nos dio mucho gusto Estar con ustedes Son tremendos Los huevos Era que araña Pero los huevos Negra Dice Mira Las sirenitas No Yo no entiendo Pero me gusta Verlas reír Mi vida Tú no entiendas En la clase de hoy Aprendí mucho Sobre los pájaros locos Eso fue bueno La clase de los pájaros ¿Se acuerdan? No vayas a ir A la farmacia A pedir una crema Para el pájaro Nalgón Es chiquita Porque entonces aguas Las queremos mucho Las queremos mucho Que Dios nos las bendiga La pasamos bien rico No sé por qué Pero yo no puedo mirar Ningún Ninguno de los albures Dice Es que no lo entiendes Adriana Yo también No mucho también Los amamos Me tienen que explicar Con bolitas y palitos Yo lo tengo que explicar A qué ara señorita Nosotros también Los amamos También yo no entiendo Muchos no crean Que hubo Pero Clarita sí Clarita deberías de venir Para seguir Instruyendo a esta gente En eso del albur Bueno Investiguen albures amigos Pero que no sean tan expresivos Porque acuérdense Que la plataforma Que la plataforma Los bloquea Esa minche Clara Clau te manda saludos Ya 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 Gracias Clarita Gracias No le pasamos rico amigos Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Los queremos Y mira Ya por privado Te voy a decir Que significa Mi niña preciosa Mira 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 Ay que brisa De veras que ustedes son algo Que pa' qué les cuento Los amo Y hacemos mancuerna Perfecto Ya Ya Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por los diez mil Vamos por más amigos Mira Araña Atora el pájaro En tu telaraña Dios que oiga Dios que oiga A ver si se atora por ahí Adiós Los queremos Besos Besos Jejejejejejejeje jejejejejejejejejajajajajajajajajajajajajajaja Y eso es lo mismo.